Un arco cementerio con nueve fosas que contenían restos humanos fue encontrado la mañana de ayer al oriente de esta capital por un colectivo de madres buscadoras. El hallazgo se realizó al filo de las 10 horas en un predio del fraccionamiento campestre real del Alamito, localizado al final oriente de la calle de las carreteras. Al iniciar la búsqueda en ese terreno, las integrantes del colectivo observaron tierra removida en la parte norte, siendo en ese punto en el que encontraron restos humanos calcinados. Además de los restos humanos, las buscadoras encontraron prendas de vestir y calzado que presuntamente pertenecieron a las víctimas. En ese terreno se encuentra una casa en la que fueron encontradas restos de sangre en pisos y paredes, por lo que se presume era utilizada por algún grupo criminal para torturar personas. Además de los restos humanos, en las fosas fueron encontradas restos quemados de leña, madera y llantas, material que seguramente fue utilizado para prender fuego a los cuerpos. Con información de Martín Vallejo, Mario Cruz, Meganoticias.